Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del episodio de Windy Hill. ¿Ganará a Alil la licitación? ¿Zeynep traicionará a Alil? ¿Habrá un ganador en la batalla de Alil y Zeynep? Mientras miras las respuestas a todas tus preguntas en nuestro vídeo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. El hombre que Alil despide se convierte en la persona que Zeynep invita a cenar. Zeynep invitó a Kazim a creer que ella se sentaría a la mesa para colaborar. Así, Alil firmará el contrato para no aceptar a este hombre. Sin embargo, no sucede como esperaba Zeynep. Kazim dice que me echaste, pero mira, la tía abrió la puerta. Alil ni siquiera permite que Kaz me entre. Él dice, te romperé los pies si los arrojas por el umbral. Luego, enojado, agarra la mano de Zeynep y sale. Dice que habrá un ajuste de cuentas por lo que hiciste. Camina conmigo. ¿Invitaste a Kazim a casa a pesar de que me viste echarlo? Dice, ¿qué clase de ambición es esta? Zeynep, no dejemos que este juego continúe. Dile que aceptas la asociación, piensa. Alil, te asociaste con un hombre que era mi enemigo. Dice que te arrepentirás mucho. Sale de la habitación. Entonces Zeynep llegará muy pronto, si no ahora. Dice que te sentarás a la mesa de negociaciones. Irritante. Alil habla con Akan en su estudio. Dice que hay una licitación que debemos ganar mañana. Al escuchar esta conversación, Zeynep piensa, Alil, tienes que perder la licitación para que los sueños de ambos se hagan realidad. Llama a Kaz Mtekin. Dice que si quieres que pague tu deuda, haz que Alil pierda la licitación. Tekin actúa como un topo para el tierno. Alil pierde la licitación. Kazim llama a Zeynep. Yo gané, dice Zeynep. Al enterarse de que la licitación se perdió, Akan le dice a Alil que alguien lo traicionó. Pregunta quién podría ser este topo. Mientras tanto cuando entra Zeynep, Alil piensa que el topo es Zeynep Aslanl. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.